Hola a todos los jóvenes y todas las jóvenes de nuestro querido Constitución. En este día en que se celebra el Día de la Juventud, les enviamos un cariñoso saludo desde la Municipalidad de Constitución a todos ustedes y a la vez invitarlos a que sean protagonistas del desarrollo de esta comuna. Necesitamos todas las manos, todas las fuerzas y las buenas ideas. Jóvenes de Constitución, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias por ver el video.